Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. El día de hoy vamos a platicar acerca de adenopatías. Las adenopatías se refieren a la inflamación de los ganglios linfáticos. ¿Sí? Se inflaman. ¿Qué son los ganglios linfáticos? Pues son pequeñas estructuras ovaladas en forma de frijol, ubicadas en diferentes partes del cuerpo. Estos ganglios son parte del sistema linfático que desempeña un papel crucial en la respuesta inmunológica del organismo. Bueno, hablemos sobre sus generalidades, causas de que se inflamen los ganglios linfáticos, pues puede ser por diversas razones, como por ejemplo, infecciones, inflamación, trastornos autoinmunes. También puede ser por enfermedades malignas, como el cáncer. Claro, en algunos otros casos pueden ser las causas idiopáticas, o sea que no hay una causa aparente, decimos, a saber. ¿Dónde se ubica este tipo de problema de ganglios linfáticos? Bueno, como se encuentran en diferentes áreas del cuerpo, como el cuello, las axilas, las ingles, el abdomen también. Y la región también retroperitoneal, aquí encontramos también ganglios. Entonces, la ubicación de las adenopatías a menudo puede proporcionar pistas sobre la posible causa, hay que indagar, hay que descartar. Los síntomas, los síntomas asociados con la adenopatía pueden incluir la inflamación o hinchazón de los ganglios, hay sensibilidad al tacto, enrojecimiento de la piel sobre los ganglios, haber fiebre, sudoración nocturna y también pérdida de peso. ¿Sí? Baja mucho de peso, la persona se disminuye. Hablemos de las infecciones. Son la causa común de adenopatías. Las infecciones virales como raciado común, gripe, mononucleosis o también infecciones bacterianas, eso puede provocar la inflamación de los ganglios linfáticos cercanos. El cáncer también. La presencia de adenopatías también puede deberse a enfermedades malignas como el linfoma o la metástasis de cánceres desde otra parte del cuerpo. Eso es. Es muy importante tomar en cuenta los síntomas y signos para ubicar, para estar alerta a los avisos que el cuerpo mismo está generando, está avisando. La inflamación de los ganglios linfáticos también se conoce entonces como adenopatía. Tiene una multitud, una variedad de síntomas y signos. Ahora, es importante destacar que estos síntomas no son específicos de una única causa. Puede deberse a diversas condiciones. Algunos de los síntomas comunes de la inflamación de los ganglios linfáticos, que incluyen el aumento de tamaño. Este es uno de los signos más evidentes de la inflamación de los ganglios linfáticos, por supuesto que es el aumento de tamaño. Incluso los ganglios pueden volverse palpables, abultan, se distinguen. ¿Por qué? Porque están más grandes de lo normal. El tamaño aumentado puede variar, desde pequeñas protuberancias hasta ganglios notoriamente grandes. Depende de la causa subyacente. Presencia de dolor o sensibilidad. En realidad, los ganglios inflamados pueden ser sensibles al tacto o bien pueden ser dolorosos. Y la intensidad del dolor puede variar y a menudo es más pronunciada cuando uno presiona sobre el área afectada. Enrojecimiento de la piel. En algunos casos, la piel sobre los ganglios linfáticos inflamados puede volverse enrojecida. Especialmente si la inflamación es significativa. Hay una movilidad limitada, que significa que en casos de inflamación severa, los ganglios pueden limitar la movilidad de la región afectada. Por ejemplo, si los ganglios linfáticos en el cuello están inflamados, podría haber dificultad para girar la cabeza. Se manifiesta una presencia de fiebre. La inflamación de los ganglios linfáticos a menudo está asociada con infecciones. Muchas infecciones provocan fiebre. Entonces, la fiebre puede ser un síntoma adicional que nos indica una respuesta inflamatoria sistémica. La inflamación de los ganglios linfáticos está relacionada con enfermedades como linfoma. Las personas pueden experimentar sudoración nocturna excesiva. Se observa la pérdida de peso inexplicada. La inflamación de los ganglios linfáticos, relacionada con enfermedades malignas como el cáncer, a veces se asocia con pérdida de peso inexplicada. Hay otros síntomas que pueden incluir fatiga, dolor de garganta o congestión. Puede haber delenaje de pus, o sea que en caso de infecciones bacterianas, los ganglios linfáticos pueden acumular pus, lo que se conoce como absceso. Esto puede provocar la formación de una masa dolorosa y fluctuante. Se presenta un malestar general. Las personas con inflamación de los ganglios linfáticos a menudo experimentan malestar general, que puede incluir esa sensación de cansancio, de debilidad y de falta de energía. Duele la cabeza, por supuesto. Algunas enfermedades infecciosas que provocan inflamación de los ganglios linfáticos pueden estar asociadas con dolores de cabeza, incluso problemas respiratorios. En casos de inflamación de los ganglios en el área del cuello, pueden presentarse síntomas respiratorios como tos, dificultad para tragar o voz ronca. También hay síntomas en las articulaciones, ya que algunas enfermedades autoinmunes que afectan los ganglios linfáticos pueden hacer que se presenten síntomas articulares, como en el caso de la artritis. Son inflamaciones, erupciones cutáneas también. En algunos casos, ¿no? La inflamación de los ganglios linfáticos puede ir acompañada de erupciones cutáneas, o sea, en la piel circundante, especialmente si la causa subyacente está relacionada con enfermedades dermatológicas o también con infecciones. Sí, todos estos síntomas se presentan. Incluso hay cambios en la voz. La inflamación de los ganglios linfáticos en el cuello puede afectar las cuerdas vocales y provocar cambios en la voz. Duelen también las extremidades. En algunas condiciones, como ciertos tipos de artritis, la inflamación de los ganglios linfáticos puede ir acompañada de dolor en las articulaciones y en las extremidades. En algunos casos, también hay cambios en la presión arterial, en casos excepcionales. La inflamación de los ganglios linfáticos puede afectar la presión arterial, especialmente si hay una conexión con enfermedades autoinmunes o sistémicas. Y ni qué decir de la fatiga persistente. Esa fatiga crónica es un síntoma que puede estar presente en diversas condiciones que causan inflamación de los ganglios linfáticos, como infecciones crónicas o enfermedades autoinmunes. Todo eso, ¿no? Aquí lo que tenemos que ver exactamente es que ¿cuál es la importancia del sistema linfático? Quizás eso sea prudente analizarlo, ¿no? Miren, el sistema linfático, que es de lo que estamos platicando, en lo que se refiere a los ganglios, cuando están inflamados, que son parte del sistema linfático, la importancia del sistema linfático es que desempeña un papel fundamental en el cuerpo humano. Cumple diversas funciones esenciales para el mantenimiento de la salud y la respuesta inmunológica. Esto hay que analizarlo para comprender bien el por qué es importante atender ante la mínima manifestación que nos haga nuestro organismo para resolver que no haya inflamación. Por ejemplo, realiza el transporte de líquido linfático. El sistema linfático está compuesto por una red de vasos linfáticos que transportan la linfa, que es un líquido transparente y acuoso. transporta la linfa desde los tejidos periféricos, o sea, manos y pies, desde los tejidos periféricos hacia el torrente sanguíneo. Eso es lo que contribuye a mantener el equilibrio de líquidos en el cuerpo. Otro trabajo que hace el sistema linfático es la filtración y la purificación. Los ganglios linfáticos son pequeñas estructuras colocadas a lo largo de los vasos linfáticos y actúan como centros de filtración y purificación. ¿Qué significa? Que filtra la linfa para eliminar gérmenes, células muertas, productos de desecho, incluso partículas. Esto es antes de que la linfa regrese al torrente sanguíneo. Ese es el papel. Los ganglios linfáticos entonces filtran y purifican y quitan sustancias estorbosas, ¿no? Antes de que se regrese al torrente sanguíneo. También son responsables el sistema linfático de la respuesta inmunológica. Sí, porque el sistema linfático desempeña un papel crucial en la respuesta inmunológica. Los mismos ganglios linfáticos contienen células inmunitarias como los linfocitos y los macrófagos que reconocen y combaten los patógenos, las células cancerosas y también y también otras sustancias extrañas. Entonces, la activación de las células inmunitarías ocurre en los ganglios linfáticos, donde se generan respuestas específicas contra amenazas para el organismo. hay vigilancia contra las infecciones exactamente en este sistema. El sistema linfático sirve como una red de vigilancia constante contra la invasión de patógenos. Entonces, la presencia de ganglios linfáticos en diversas áreas del cuerpo facilita la detección temprana de infecciones y la activación de una respuesta inmunológica específica. Todo esto es importante. El no atender la inflamación de los ganglios linfáticos, el ignorar ¿verdad? Cuando nos hace saber nuestro organismo a través de los síntomas y signos que hay incorrección, hay inflamación de ganglios linfáticos, ¿qué puede pasar si ignoramos este aviso? Infecciones, infecciones bacterianas, virales, fúngicas o también parasitarias como son las que causan la inflamación de los ganglios linfáticos, pues detectan, pueden desactivar esos gérmenes que pueden ser de resfriado, de gripe, de amigdalitis, incluso de infecciones dentales o tuberculosis, VIH, entre otras cosas. Entonces, hay que resolverlo. pueden aparecer enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico o la artritis reumatoide. Desencadenan con su presencia estos padecimientos la respuesta inflamatoria en los ganglios linfáticos que uno ya detecta, incluso el cáncer, ¿no? La inflamación de los ganglios linfáticos puede ser un signo de cáncer, ya sea un linfoma que es cáncer de los linfocitos o metástasis de un cáncer que se ha diseminado ya desde su lugar original y ahí está presente. Bueno, pues entonces lo que vamos a atender a través de nuestras fórmulas lo que es esta inflamación de los ganglios linfáticos que le decimos adenopatías pero bien tenemos que concluir que es la situación en la cual amerita la intervención de apoyo, ¿no? Para que el proceso de sanación concluya eficazmente y no nos dé sorpresas desagradables más después. Exactamente. Bien, les recuerdo participa en nuestro programa llámenos pida sus fórmulas con gusto vamos a elaborar sus fórmulas que usted requiera para que atienda sus padecimientos de la forma más bondadosa posible utilizando plantas medicinales y suplementos formulaciones magistrales que le van a ayudar increíblemente por la certeza que tienen las fórmulas elaboradas de esta manera con estos elementos naturales que desde luego ayudan bastante a curarse y a enfermar bien vamos a corte regresamos bien continuamos estamos platicando de adenopatías inflamación del sistema linfático que corresponde al sistema inmunológico entonces es un aviso bueno cuando sentimos la protuberancia la inflamación o la supuración sobre la piel se tocan y están muy abultadas muy tumefactas este tipo de protuberancias que son los ganglios linfáticos entonces hay que atenderlos no hay que dejarlos sin tratamiento hay que atender esa causa subyacente porque puede tener diversas consecuencias esto depende de la naturaleza y gravedad de la afección que está provocando es una inflamación una inflamación ya es para que uno diga bueno que está pasando que sucede entrar en estado de alerta bueno puede haber una progresión si es que no atendemos la inflamación del sistema linfático o de la adenopatía pues puede ser que esté en curso una enfermedad autoinmune pues el cáncer u otra condición entonces si lo atendemos que bien porque finalmente el sistema linfático está destruyendo a veces sin darnos cuenta pasa el tiempo y hemos sufrido ataques de células cancerosas pero bueno ahí está en vigilancia continua y perpetua el sistema linfático y entonces pues los ganglios van absorbiendo células cancerosas y van destruyéndolas pero si no atendemos cuando está inflamado cuando está pues en descuido pues entonces los ganglios no están siendo eficientes y certeros para combatir este tipo de células de neoplasia de tumoraciones así mismo se pueden complicar las infecciones no tratar la causa puede llevar a la propagación de la infección a otras partes del cuerpo esto podría resultar en complicaciones más severas como abscesos sepsis o daño a órganos vitales también pues podemos tener con el descuido con la falta de atención con la falta de tratamiento diseminación de cáncer si la inflamación de los ganglios linfáticos es un signo de cáncer la falta de tratamiento puede permitir que las células cancerosas se diseminen a eso le llamamos metástasis se diseminen a otras a ese cuerpo entonces se dificulta el tratamiento en pie del pronóstico entonces pues bueno de una vez atender cuando tengamos ya los síntomas vamos a evitar también que tengamos deterioro del sistema inmunológico o sea las defensas del cuerpo la inflamación crónica de los ganglios linfáticos puede afectar la función del sistema inmunológico esto puede hacer que el cuerpo sea más susceptible a infecciones ya que también se dificulte la capacidad del sistema inmunológico para estar combatiendo las enfermedades para que nos esté defendiendo bueno habrá que estar muy atentos a esto y hay que resolverlo utilizando desde luego las plantas bien está con nosotros Sinue distinguido asesor herbolario que se destaca por su amplio conocimiento de las plantas medicinales y sus tratamientos naturales tiene una profunda compresión de las propiedades curativas de las plantas eso le permite guiar a las personas hacia un bienestar óptimo brindando soluciones herbales efectivas con mucha sabiduría y compromiso está con nosotros adelante te escuchamos bienvenido muchísimas gracias por la invitación maestro y bueno cuando estamos platicando acerca de un problema de adenopatía vemos que es un problema que necesita varias acciones varios efectos en una planta para poder atender el problema efectos desinflamantes efectos depuradores efectos regeneradores celulares bueno aquí la buena noticia es que en la herbolaria así trabajan las plantas una planta puede tener cientos de acciones terapéuticas como lo es el caso del trébol amarillo el trébol amarillo es una planta excelente cuando nosotros queremos atender al sistema linfático con el objetivo sí de desinflamar esos ganglios que están muy inflamados o podemos también utilizarla para darle un mantenimiento una limpieza a ese torrente linfático que bueno muchas personas por lo general se preocupan del sistema digestivo del sistema circulatorio pero de este torrente a veces lo dejamos olvidado bueno hay que utilizar trébol amarillo porque es una planta que ofrece ese efecto desinflamante el efecto depurador y que además estimula a que el sistema linfático trabaje de manera adecuada así eliminando la adenopatía pero no solamente eso el trébol amarillo también estimula al sistema inmunológico recuerde que los microorganismos como bacterias o virus son una causa frecuente de la inflamación de esos ganglios entonces tenemos que fortalecer al sistema inmune para que el mismo cuerpo sea capaz de neutralizar bacterias virus hongos y que además eleve la capacidad de regeneración celular para que la recuperación sea pronta la recuperación sea rápida necesitamos entonces también efectos antitumorales verdad y el trébol amarillo tiene muchísimos antioxidantes que tienen ese efecto evitar la aparición o desarrollo de tumores verdad de cánceres bueno excelente el trébol amarillo por esos antioxidantes que lo previenen y de esta manera también estamos previniendo las adenopatías bueno en general el trébol amarillo es excelente para evitar las inflamaciones que se presentan por el estancamiento de líquidos en general un ejemplo si usted sufre algún problema algún trastorno de circulación puede ser que presente síntomas incómodos como la hinchazón dolor enrojecimiento o sensación de mucho calor o mucho frío en pies y manos verdad eso ya nos está indicando un problema de circulación de la sangre en ese caso también podemos utilizar trébol amarillo se dedica precisamente a todos los líquidos de nuestro cuerpo que avancen que no se estanquen que no se ensucien hablando de la sangre la circulación incluso la tensión arterial el trébol amarillo aporta bastantes beneficios la persona con várices la persona con hipertensión la persona con la sangre muy sucia muy pesada debe de tomar trébol amarillo por sus propiedades venotónicas anticoagulantes incluso para evitar que haya algún infarto propiedades vasoprotectoras para evitar úlceras verdad moretones que aparecen de repente sin golpearse podemos utilizar trébol amarillo y propiedades diuréticas lo cual nos indica que también cuando la inflamación se debe a un problema renal y queremos prevenir infecciones en vías urinarias queremos prevenir que se estanquen las arenillas que se presenten cálculos renales o la retención de líquidos molesta que se refleja mucho en los dedos en los pies para eso podemos utilizar trébol amarillo incluso cuando esa retención de líquidos se presenta en los párpados si la persona se ve al espejo y nota que tiene ahí en el párpado inferior muy inflamado como si fuera una bolsa de mandado así nos dice el paciente bueno a esa retención que está presentando la podemos nosotros eliminar con trébol amarillo y de hecho usted puede preparar el cocimiento de trébol amarillo hay que tomarlo por supuesto pero puede preparar un poco más para mojar un paño un trapo limpio en el té de trébol amarillo y hacer fomentos en la zona de los ojos así como antifaz para que rápido sus párpados regresen a su posición natural y que no se vean esas bolsas esas ojeras esas imperfecciones de los gogles verdad de los ojos bueno ahí para tener párpados una excelente opción para tener la circulación de la sangre para tener el torrente sanguíneo el torrente también linfático es excelente y sobre todo para que estos problemas no se hagan crónicos esta es una planta antioxidante que da jovialidad rejuvenece los tejidos le regresa esa elasticidad ese tono esa fuerza que necesita el cuerpo que quizá por eso es que se está estancando el líquido porque ya no hay esa fuerza ya no hay ese movimiento entonces podamos utilizar y en la sugerencia del día de hoy trébol amarillo adelante Rodrigo vamos al corte vamos al corte y regresamos bien continuamos recibimos sus solicitudes de fórmulas herbales y las hacemos de inmediato para que usted las tenga rápido a la mano fórmulas herbales con las mismas plantas medicinales pero también con suplementos con cápsulas bien no se le olvide proporcionarme un correo electrónico para que de esta manera a ese correo electrónico que usted me indique pues le voy a mandar la fórmula entonces eso nos ayuda bastante ¿no? que nos proporcione un correo electrónico a donde vamos a enviar la fórmula por otro lado nosotros elaboramos una fórmula herbal en cada programa en el transcurso del mismo y la colocamos directamente en nuestra página para que ahí esté disponible para usted usted puede visitar la página ahí va a encontrar la fórmula incluso puede reenviar a alguien que no tenga fórmula usted puede enviar una directamente desde la plataforma de nuestra página o bien puede adquirir para usted o para los suyos la fórmula herbal que esté necesitada en ese momento y le llega pronto en tiempo breve le llega a su casa con la gran ventaja de que no paga el envío no paga el flete bien visite a nuestra página la dirección es la siguiente www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx le recuerdo que puede usted comunicarse también a través de las plataformas sociales de internet puede comunicarse a través de ex antes twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o bien puede comunicarse a través de facebook con el ángel de tu salud méxico el ángel de tu salud méxico o bien puede ver contenido en instagram con el ángel de tu salud mx y también si usted gusta escuchar la repetición de nuestro programa si por alguna razón no lo escuchó y quiere estar al día puede escuchar nuestro programa la repetición a las 9 de la noche anote la página www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores centro de asesoría herbolaria en avenida méxico tenochtitlan antes puente del varado avenida méxico tenochtitlan en el número 42 segundo piso despacho 204 corrieta bacalera justo a un costado del museo de san carlos a dos o tres calles del metro y largo metro revolución teléfono anotamos 555-5507-03-0943 555-5703-0943 también hay una línea de ayuda herbolaria para que usted marque vía telefónica y solicite las fórmulas para usted y para los suyos ahí se las elaboran los asesores herbolarios o bien me las mandan directamente a mí para elaborar su fórmula marcando el siguiente número telefónico 55-57-64-5950 55-57-64-5950 el horario de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde de lunes a sábado tienda en el Zahualcóyotl Estado de México en el Zahualcóyotl Estado de México la ubicación del establecimiento es calle glorieta de Colón número 12 esquina con avenida Adolfo López Mateos Colonia Evolución anotamos el número telefónico para informes 55-17-10-54-75 55-17-10-54-75 para mayor referencia a un costado de la papelera Gutiérrez a un costado de la papelera Gutiérrez la atención es del lunes a sábado de 9 a 7 Centro de Asesoría Volaria en Tlalnepantla Estado de México calle Zahualcóyotl número 224 primer piso en Tlalnepantla a media cuadra de Mercado Fidelto Gómez entre Riolerma y Emilio Carranza una cuadra de Bodega Ahorrerá teléfono anotamos 55-55-65-72-47 55-55-55-65-72-47 en Tlalnepantla Estado de México en Cuautitlán de Romero Rubio tiene autorizada en Mariana Escuela número 209 Mariana Escuela número 209 Colonia El Huerto a espaldas de la Catedral y a cuatro cuadras del tren Suburbano Estación Cuautitlán Teléfono 55-58-72-31-10 55-58-72-31-10 Recuerden Cuautitlán de Romero Rubio Bien son los establecimientos de nuestros patrocinadores momento ahora de elaborar nuestra fórmula del día que está enfocada directamente a adenopatías o lo que es lo mismo inflamación de los ganglios linfáticos síntomas y signos pues los ganglios pueden volverse palpables más grandes de lo normal el tamaño aumentado puede variar desde pequeñas protuberancias hasta ganglios notoriamente grandes visibles los ganglios inflamados pueden ser sensibles al tacto o dolorosos la piel sobre los ganglios linfáticos inflamados puede volverse enrojecida puede haber presencia de fiebre sudoración nocturna excesiva pérdida de peso inexplicada fatiga dolor de garganta y congestión drenaje de pus erupciones cutarias en la piel circundante prurito bueno vamos a elaborar ya nuestra fórmula herbal para atender este tipo de padecimiento vamos anotando entonces que plantas lúpulo palomina goma de traga goma de traga canto ginseng de alaska acitrón de uña trébola amarillo nuevamente lúpulo palomina goma de traga canto ginseng de alaska acitrón de uña trébola amarillo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso bien nos apoyamos con suplementos anotamos cuáles utilizamos foti chitosan aceites de linaza bacalao y omega 3 taurina menciono de nuevo foti chitosan aceites de linaza bacalao y omega 3 taurina de estas cápsulas tomamos una de cada una y las tomamos antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento el suplemento adicional muy importante el suplemento adicional es para fortalecer sistema inmune en este caso muy importante porque pues es parte del sistema inmune el sistema linfático el ixique contiene artemisinina el ixique contiene artemisinina su clave es 18-22 clave 18-22 se toma un vasito dosificador en la mañana para levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse o sea dos veces al día en la mañana levantarse y antes de acostarse su vasito dosificador diariamente no se olvide que eso es diario con eso ya tenemos el tratamiento completo tratamiento completo para atender una inflamación en el sistema linfático vamos a corte y regresamos bien bien empezamos entonces a tener a las personas que nos llaman vía telefónica buenas tardes con quien hablo doctor buenas tardes buenas tardes con quien tengo el gusto mi nombre es Adelina López Mauricio adelante te escucho Adelina mi edad 60 años si 60 años correcto mi peso es 61 kilos 61 kilos si mi estatura es 157 si ya tengo tus datos ahora dime que te sucede que te pasa yo estoy desesperada se me desarrolló un claucoma desde cuando yo tenía 22 años si me estuvieron haciendo casi llevo tres cirugías este en cada ojo la tercera en el ojo derecho me pusieron una várvula para oxigenar mis ojos resecos y y tenía yo cataratas me los limpieron y en el ojo izquierdo nada más me pusieron este pupilente me adaptaron ahí el pupilente este de ahí estuve en tratamiento de gotas pero ya lleva como dos tres años que ya no uso gotas este ya no veo veo muy blanco amarillo este o fondo negro se me irritan los ojos me arde me duele a donde me pusieron la várvula mi ojo quedó muy subido hasta la fecha no se puede recuperar este me tumban los oídos este me duele la espalda me hicieron un estudio que tengo un poquito un poquito que empieza de la toporosis dolores musculares este cansancio propensa colitis a veces me duele la cadera de hecho el doctor me ha dado este medicina yo he oído su o sea su programa y algunos testes y me los he tomado y gracias a Dios he salido adelante pero a mí me gustaría que usted me ayudara con una fórmula doctor si yo hago una fórmula especial para ti no te me mortifiques con todos los que me has dado te hago una buena fórmula para que entonces ya vayamos corrigiendo todo bien vamos anotando la fórmula me duerme las manos a veces si y soy de presión alta tu presión es alta hipertensión si a veces llega de 1.40 a 1.60 pero ya ahorita tengo casi como 7 meses que la tengo regularizada estoy tomando pastillas bueno no eres diabética no doctor eso no bueno entonces con esto vamos a iniciar utilizamos lo siguiente utilizamos gorongoro cachalogual ingo de china también enebro checait checait es la última bueno siguen dos alfilerillo lengua de ciervo buena fórmula bien la voy a mencionar de nuevo es gorongoro cachalogual ingo de china enebro checait alfilerillo lengua de ciervo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso vamos con suplementos utilizamos cápsulas de ajo ginseng indio noni morinda también aceite de salmón menciono otra vez ajo entonces en cápsulas todo esto que estoy diciendo ya ajo ginseng indio noni morinda aceite de salmón aceite de salmón bueno una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me gusta atenderte atiendo a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo si buenas tardes buenas tardes con jonathan si bueno adelante te escucho este lo que pasa que tengo problemas con el alcohol soy alcohólico si y este bueno tomé como como 15 días estuve tomando diario si y te llevo tres semanas que que dejé de tomar y este entonces este tengo siento como una picazón en el cuerpo me da como picazón si pero por días por ejemplo te llevo como dos días que no me da picazón y luego de repente siento una picazón en todo el cuerpo de repente pero como por horas por un rato y hasta ya se me quita y en la noche no siento picazón y luego tuve otra tengo un poco de dolor de cabeza y luego tuve este diarrea y dolor de estómago de la boca del estómago que más este nada más bueno vamos a elaborar una fórmula para que ya vayamos este resolviendo ¿no? que te dé repugnancia al alcohol y que además de que te dé repugnancia pues que vayamos reparando el hígado entonces de hecho ajá tengo los ojos amarillos ah bueno eso ya nos orienta bien si cuando están los ojos amarillos pues tenemos que atender el hígado principalmente porque se encuentra ya afectado la semana pasada me dijeron el ultrasonido de hígado si que te dijeron que está este muy leve poquito hay que aprovechar que es leve me dijeron que ya si dejaba yo el alcohol para que se me quitara los amarillos de los ojos porque se hicieron el ultrasonido bueno entonces te voy a dar tu fórmula es lo siguiente utilizamos té zapoteco costomate pexto quina roja tajibo fresno fue lo siguiente fue té zapoteco costomate pexto quina roja tajibo fresno mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento y cuando se presenta el síndrome de abstinencia en lugar de alcohol hay que tomar el té pero de rutina antes de cada alimento suplementos ahora utilizamos lo siguiente utilizamos valeriana amarilla también la de california y pericón té verde menciono de nuevo valeriana amarilla naviana de california y pericón té verde el té verde es estandarizado bueno una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento me gusta atenderte atiendo a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo este con la señora marielena marielena adelante te escucho yo necesito una fórmula para una jovencita de 15 años 15 años cuánto pesa este 48 48 cuál es su estatura 150 mire bueno sí qué estatura tiene estatura regular 150 150 así tienes el dato bueno ahora dime qué le sucede mire ella desde los cuatro años la diagnosticaron con síndrome de pólipos intestinales sí pero cada año le hacen una endoscopía por la boquita y por el ano sí entonces ahorita pues luego de que se le quiten pues le van aumentando en su seno le acaban de quitar hace ocho días dijo el ultrasonido que uno pero le quitaron cinco y luego en el estomaguito pues le quitaron diez pero se quedaron dos grandes y pues de ahí le sacaron dos diopsias de cada tumor pero no nos han entregado los resultados pero es que no le dan medicamentos no le dan nada bueno y pues la niña ya nada más está en hasta madre la niña pues cada día pues cada año se le aumentan entonces quería una fórmula para los pólipos sí si hay con gusto te la hago vamos a hacerla y entonces con esto vamos a obtener mucho bueno entonces es mollote vamos haciendo la forma mollote planchichinole chuchupastre utilizamos también rosa de castilla calamondín cedrón menciono de nuevo mollote clanchichinole clanchichinole chuchupastre rosa de castilla calamondín cedrón mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor va a tener que tomarla antes de cada alimento de manera continua fórmulas fórmulas ahora con suplementos utilizamos astrágalo gemen de trigo con vitamina E licopeno también necesitamos otro cachanes cachanes bueno menciono astrágalo gemen de trigo con vitamina E licopeno cachanes estas cápsulas una de cada uno se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gracias a la participación de el maestro Sinue Martínez gracias Sinue como siempre es un placer bueno una frase de huengunga pisarás el umbral de la felicidad cuando empieces a sentirte satisfecho con apenas nada hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación pero el ángel de tu salud Gracias por ver el video